Venga más profundo, 5, baja un poco más, 6, más relajada, más tranquila y tú no necesitas esforzarte, tu mente interna sabe qué hacer, 7, más profundo, 8, puedes recordar o sentir algún suceso en tu vida que te hubiera lastimado, que te hubiera, que no lo hubieras visto muy difícil, que hubiera afectado tu vida, alguna situación en la infancia, algún momento de tristeza, de rabia, de coraje, de frustración, 8, 9, de muy profundo, un poco más profundo, un poco más, ahora tocaré tu frente Mariana, e irás todavía más profundo, 10, profundo, muy profundo, lo primero que llegue a tu mente eso está bien, y dime, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? de día y estás sola o con la familia? estoy sola, no veo a nadie, y estás chiquita o llegues grande? creo que soy chica, y dime, ¿qué está pasando ahí? solo veo la puerta, es como un hotel ¿y es de cristal o de madera? es de metal de metal ¿y de qué color? negro negro y dime, ¿cómo es tu ropa ahí? no, no me veo bien ¿y ese como hotel ¿tiene cristales? ¿ventanas? no, solo es la puerta y la pared bien ¿quieres empujar esa puerta para ver qué hay atrás? bien, entonces ábrela y dime, ¿qué hay del otro lado? y dime, ¿qué hay del otro lado? y dime, ¿qué hay del otro lado? es un cuarto ¿es un cuarto? es un cuarto con cristales ¿y está solo ahí? sí ¿tiene muebles o algo? no ¿y tiene luz o está oscuro? tiene luz ¿y cómo es ese lugar? descríbeme para entender mejor es grande y las paredes son de cristales pero son de colores bien verde y azul también son transparentes y huele a algo y dime, ¿por esos cristales de colores? ¿se puede ver hacia el otro lado? no, no se ve hay algunos frascos grandes hay como una lámpara en el techo ¿y se escucha algo? no bien ¿y cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue a tu mente gracias no 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 si no no bueno si Andrea, ¿cuántos años tienes ahí? No sé ¿Y qué estás sintiendo, Andrea? ¿Qué sucede ahí? Me siento triste Deja que salga esa tristeza, no la detengas Y dime, ¿qué te entristece? ¿No tienes familia? Estoy sola ¿Tienes padres? No ¿Y de qué te alimentas? No sé No sé Y ese cuarto con cristales ¿Es ahí donde estás? Sí, se está haciendo negro ¿Y a qué te dedicas, Andrea? No sé, estoy encerrada Estoy encerrada ¿Alcanzas a ver tu ropa? ¿O tus zapatos? Un vestido Es un vestido Es negro, pero está desgarrado ¿Negro desgarrado? Andrea, ¿qué años sientes que es ahí? Como 1800 ¿Y de qué te alimentas? ¿Y de qué te alimentas? No sé ¿Y de qué te alimentas? No sé No sé De nada No sé y ahí donde estás como es es oscuro es oscuro no hay alguna ventana por donde te puedes asomar no alguna puerta para que trates de abrir no estás parada o acostada sentada y donde se está sentada en una silla o en el suelo en el suelo y porque tu ropa está tan desgarrada no sé pero estoy sucia también te tienen prisionera o ahí vives prisionera y de qué se te acusa andrea no sé solo me tienen aquí y qué más me quieres contar de ahí nadie viene y no sé qué pasa pero no me puedo mover te refieres a que no puedes estirar tus piernas o pararte sí bien estás paralítica sí y tus brazos sí se pueden mover no y quién te auxilia no viene nadie adelante adelante un poquito en esa vida adelante solo un poquito y dime qué está pasando ahí estoy en un jardín y todo es verde pero hay flores blancas y tengo un vestido blanco está bonito sí y cómo saliste de ese lugar tan feo donde te tenían no sé no sé y qué más hay ahí hay niños jugando niños jugando pero yo estoy sola y me siento feliz ahí sí te sientes feliz aunque estés sola sí y cuántos años sientes que tienes ahí 19 es la misma edad que tenías cuando estabas prisionera sí y dime ahí anda tu familia no los veo y aunque no están ahí sí tienes no qué más me quieres contar de ahí hay una carreta pero está sola ¿no tiene caballos? no ¿y a qué te dedicas ahí? Andrea nada solo estoy ahí y estoy feliz regresa un poquito en el tiempo y dime ¿cómo te liberaron? ¿cómo saliste de ahí? si no podías ni moverte yo quiero saber ¿cómo fue que saliste de ese lugar oscuro donde te tenían prisionera? llegaron llegaron unos hombres llegaron unos hombres y golpearon las puertas y están uniformados es verde es uniforme y ellos son blancos con el cabello claro son militares sí ellos te sacan y dime quiénes son tus padres Andrea solo veo a un señor alto con el cabello negro y a una señora delgada con el cabello chino y está cargando un bebé y creo que soy yo y tengo un vestido blanco y ahí son ricos o pobres rico bien y ahora donde te encuentras ahí donde hay mucho pasto y flores sigues también inmóvil o ya te puedes mover ya me puedo mover significa que estás caminando sí y estás feliz bien excelente y que te acusaron porque te metieron ahí querían el dinero de mi familia te secuestraron lo que más me quieres contar estuve mucho tiempo encerrada y cuando me rescataron no encontré a mi familia ¿qué les pasó Andrea? creo que también se los llevaron pero ahora estoy en otro lugar y no sé nada y dime ahora ¿con quién vives? ¿con quién vives? una familia una familia me llevó bien ahora adelántate un poco más en esa vida y cuéntame cuántos años tienes y qué haces ahí tengo tengo 26 tengo 26 años y estoy limpiando la casa y esa casa que estás limpiando ¿es de ricos o de pobres? de ricos es de la familia que te recogió sí bien ¿ellos te quieren Andrea? quieren que esté con su hijo su hijo es grande o chiquito es más grande que yo y es blanco como los los señores que me rescataron son de una raza diferente parece un alemán ok parece un alemán es bien bien porque si esa familia es de ricos ¿por qué estás limpiando tú? ¿no tienen sirvientes? no ¿te gusta hacerlo? no y estoy cuidando a los niños creo que son míos ajá ¿te casaste con los hijos de los señores que te salvaron? los que te recogieron sí bien ¿y él cómo se llama? Damián observa los ojos de Damián y dime si están en la vida presente de Mariana sí ¿y quién es? son azules y ella acaba de conocer una persona que así los tiene ajá es su amigo y también es amigo de su hermano ajá bien adelántate un poco más en esa vida Andrea y dime cuántos años tienes ahí no sé pero ya soy grande tengo nietos tengo nietos tengo nietos y yo estoy en una silla y los veo jugar ¿tu salud es buena ahí? no ¿estás enferma? sí pero los tengo que cuidar esos niños que son de ti y tus nietos sí ¿y te gusta cuidarlos? sí ¿te quieren? sí ¿significa que ahí eres feliz? ¿y Damián sigue contigo? no no ya no está ¿murió? sí bien y sí sí no no sí 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 Y dime, ¿qué está pasando ahora? Estoy triste porque no puedo jugar con ella. ¿Eres muy viejita? No, pero me siento enferma. Ajá. Ajá. ¿Y qué más está sucediendo ahí? Escucho que abren una puerta. Escucho que abren una puerta. Y se llevan a la niña más grande. Ajá. Y yo no puedo hacer nada. ¿Y quiénes se la llevan, Andrea? Unas personas parecidas a las que me llevaron a mí. Ajá. ¿Esas personas quiénes son? ¿Por qué rentan gente? Revisa. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Lo hacen por el dinero de las familias ricas. Lo hacen por el dinero de las familias ricas. Ajá. ¿Y no puedes hacer nada para detenerlos? No. ¿Y cómo se llama esa nieta? Valentina. Ajá. Andrea, ¿qué nacionalidad tienes ahí? Italiana. Ajá. ¿Ves los ojos de Valentina? Sí. Y dime si están presentes en la vida actual de Mariana. Sí. ¿Y quién es? La novia de su hermano. Ajá. 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 Tiene los mismos ojos que Ivana. ¿Hay algo más que me quieras platicar de ahí? No puedo hacer nada y no está nadie. Estoy yo sola y se llevan la niña. Adelántate un poco. Adelántate un poco y dime qué está pasando. Adelántate un soldado sienta a Valentina en sus piernas. Adelántate un soldado sienta a Valentina en sus piernas. Adelántate un soldado sienta a Valentina en sus piernas. Adelántate un soldado sienta a Valentina en sus piernas. a las familias. Sí. ¿Y cuántos años tiene Valentina? Siete. ¿Y qué está pasando? Ella trata de escaparse, pero no puede porque es una niña. Y él la obliga y no deja que se vaya. Ajá. ¿Y todo eso está pasando ahí en la casa, en tu casa? Sí. Ajá. ¿Y tú qué sucede? Llegaron más hombres y la dejaron en paz. Ajá. 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 ¿La secuestran o no? La dejaron ahí. Ok. ¿Y esos otros hombres que llegaron también son militares? Sí. ¿Pero esos son de los buenos o también de los malos? Son malos. ¿Y por qué decidieron dejar a la niña si son malos? Porque ya habían hecho lo que querían ¿Y qué hicieron? La tocaron La tocaron ¿Y ellas se van? Sí Bien ¿Te hicieron algo a ti? No Bien Ahora adelántate un poco en esa vida Andrea y platícame qué está sucediendo Valentina se casa Valentina se casa ¿Y tú cuántos años tienes ahí? Ya soy grande Como ochenta Como ochenta años ¿Te sientes feliz? Sí Muy bien ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Su esposo tiene el pelo oscuro Es buena persona Sí Pero no tiene familia ¿No tiene familia? No ¿Él es pobre o rico? Pobre ¿Y los papás de Valentina están de acuerdo con la boda? No No están ahí No están Bien Muy bien Muy bien Ahora adelántate un poco más Al momento en que muere tu cuerpo Ve ahí Andrea y dime qué estás haciendo Estoy en una cama Estoy en una cama En mi casa Y estoy enfermo Pero no hay nadie No hay nadie No hay nadie Y todo se ve como cuando está Estaba encerrada Todo se ve como cuando estaba encerrada Oscuro Oscuro ¿Mueres ahí? ¿Y de qué muere ahí tu cuerpo? De una enfermedad Pero No sé cuál es Y no me puedo mover Y no me puedo mover Y dime cómo es tu ropa ahí Es un blusón Y también es blanco Pero tiene flores Con flores Azules Bien ¿Y mueres ahí sola? Sí ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí ¿Significa que vas a la luz o ya estás ahí? Ya estoy Y dime Andrea Revisa esa vida Y dime qué debiste haber aprendido ahí ¿A qué fuiste esa vida? Apoyar a mi nieta Porque nadie lo hizo Solo yo Pero ella no estuvo conmigo Cuando Estaba enferma Y morí sola Pero lo que me importa es que yo la ayude A salir adelante Entonces fuiste a esa vida A ayudar ¿Sí? Bien ¿Quieres darle un mensaje A Mariana en la vida actual? Que se deje ayudar Por las personas que la quieren Y que ella también los ayude Porque necesita de todos Así es Todos necesitamos de todos ¿Cierto? Ahora Marianita Dime ¿Qué has aprendido de ese mensaje? ¿Qué te da Andrea? ¿Qué te da Andrea? Que debo de escuchar A las personas que me quieren ayudar Así es Y yo tomaré lo que Crea que es bueno para mí Y aunque no lo sea Los debo de escuchar Bien Bien dicho Yo tomaré lo que sea bueno para mí Y los debo escuchar Eso es bueno Eso es una decisión sabia Andrea Andrea Tú que estás en la luz ¿Quieres pedir autorización Al universo A la luz Para que retires de Mariana El ser tan impaciente Y poco tolerante Sí Sí Porque ella me ayudó Bien Entonces pide autorización A la luz Para que retires Esa impaciencia De ella Ya Bien ¿Autorizaron? Sí Excelente Entonces llévate esa impaciencia Esa poca tolerancia Ya Mariana ¿Quisieras entregarle Andrea Algún resentimiento Que hubiera por ahí guardado? Revisen tu corazón Si tienes algún resentimiento Sí Bien ¿Se lo quieres entregar de una vez? Ya no hace falta Ya no lo necesitas Pidele que se lo lleve Quisieras perdonar A tu hermano Esa violencia Sí Bien Entonces hazlo ¿Consideras que estás lista para regresar? Sí Bien Bien Entonces dale las gracias a Andrea Por todo lo que hizo hoy Por ti Por el mensaje tan bonito Por todos los regalos Ya Bien Bien Excelente Andrea Yo también me despido de ti Que la paz del universo te siga acompañando Sigue tu proceso Una Dos Ahora Marianita voy a contar del uno al cinco Y con cada número irás regresando Doña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa por la noche Descansarás profunda, profunda, profundamente Integrando toda la información que hoy recibiste Escuchando a la gente cuando te quiera ayudar Y tomando lo que sea bueno para ti Uno Estamos regresando Dos Doña de tu mente y de tu cuerpo Cualquier pesade se va Cualquier incomodidad, molestia se va Desaparece Fuera Ya no la necesitamos Ahora te sientes muy ligerita, ligerita Como si flotaras en el viento Muy ligerita, llena de luz De alegría, de amor De nuevos proyectos en tu vida Positivismo Nuevas metas Objetivos Dispuesta a escuchar A ser flexible Tolerante Tres Seguimos regresando Seguimos regresando Y te sientes cada vez mejor Y cada vez más Tranquila Pero sobre todo feliz Una mujer renovada Lista Para emprender esta nueva aventura de vivir Cuatro Seguimos regresando Y antes de terminar Hay que verificar los chakras Vamos a balancear Y cubrir con luz blanca Balanceamos Cubrimos con luz blanca En la garganta tenemos otro Balanceamos Cubrimos con luz blanca Balanceamos Cubrimos con luz blanca Balanceamos Cubrimos con luz blanca En la altura de los genitales Para ahorita está otro chakra Balance Y cubre con luz blanca Listo ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta? Excelente Muy bien Cuando estés lista Haz varias respiraciones profundas Que ya terminamos ¿Quieres un clímaxito? Por favor Gracias ¿Cómo se siente princesa? Bien ¿Te imaginabas que algo así iba a suceder? No Me siento Relajada ¿De que sí? Sí ¿Cómo qué idea traías tú? ¿Qué iba a pasar aquí? ¿Qué concepto? ¿Cómo creías que era la animación? Yo pensaba que algo me había pasado a mí Cuando era más chica Y pensaba que iba a revivir eso Pero Pero no ¿Te das cuenta que no? Que todo está bien Sí Porque si no hubiera salido Hubiera sido lo primero que hubiera salido Sí Los eventos traumáticos Las cosas así fuertes Que normalmente bloqueamos Cuando hacemos estas regresiones Así como muy relajaditas Eso es lo primero que traemos Aunque nosotros no queramos ver Sí Ahora ya estás tranquila, ¿no? Sí Eso Quisieras compartir tu experiencia Que me parece muy bonita Sí ¿Lo quieres hacer? Bien ¿Y qué fecha es hoy? 14 de octubre ¿De él? Del 2014 Muy bien Quédate ahí un momentito Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!